Hola, muy buenas. Hoy vamos a explicar cómo crear una página básica en el Crabglass. El Crabglass, ya lo sabes, es tu herramienta de trabajo online favorita. Lo primero de todo, como siempre, es entrar en nuestra cuenta. Para ello ponemos el nombre de usuario y la contraseña. Y una vez dentro, ¡vaya! Una noticia. Page notice. Precariosa me ha mandado la página, página de prueba. Mostrar página. A ver qué ha pasado. Usuaria nueva. Gracias por corregir las erratas. Un corazoncito. Bueno, sí, gracias por corregir, pero aquí hay otra, compañera. Página de prueba. En el título, como vemos, hay una errata. Le podemos dar a editar y se corrige. Este es el nombre de la URL y este es el resumen. Pero volvamos. Bueno, volvamos esto. Precariosa. No hay de qué. Baja. Le devolvemos el saludo a Precariosa. Y seguimos con lo que íbamos a explicaros. ¿Cómo crear una página en el canal? Para crear una página, es conveniente entrar primero en el grupo al que quieres que pertenezca a esta página y ahí, en ese grupo, crearla. En este grupo de prueba, cosas importantes ahora, parece que está probando. Probando el qué. Una receta vamos a hacer. Le damos a Páginas. Vale. Y bueno, aquí aparecen muchas cosas. No os asustéis. Lo importante es darle a Crear Página. Y aquí hay diferentes tipos. Lista de tareas, encuestas, multimedia. El tipo de página que más se utiliza es la Wiki. Entonces es la que vamos a hacer. Página Out. Título de la página. Receta exquisita. Resumen. Receta de un plato delicioso. Etiquetas. Podemos poner, por ejemplo, cocina. Y aquí, la dueña de la página. En este caso, como la estamos haciendo, la estamos creando desde el grupo de prueba, automáticamente se asigna a este grupo. Lo vamos a dejar así, porque queremos que esté así. Y creamos la página. ¡Tachán! Ya se ha creado nuestra página. Pero está un poco vacía. Entonces le vamos a dar a Editar. Receta exquisita. Vamos a hacer una receta de tostada para desayunar. Y entonces, los ingredientes van a ser pan, aceite de oliva y sal. Y ya tenemos nuestra receta exquisita. Pero la verdad es que queda un poco triste, ¿verdad? Vamos a ver si podemos editar un poco la apariencia de esta página para que sea más fácil de leer. Le damos a Editar. Y el primer truco que vamos a utilizar es el siguiente. Marcar, poner en grande, este apartado de ingredientes y este apartado de modo de preparación. Para ello, ponemos H, dos, punto y espacio. H viene de Heading, como encabezamiento. Y el dos, pues indica el nivel de importancia. H1 es un encabezado muy grande. H2 mediano. H3 pequeño. Y así sucesivamente. Entonces vamos a poner H2 aquí. Y aquí. Le damos a Guardar. Ah, Ingredientes. Pan, aceite de oliva y sal. Y modo de preparación. Postar el pan, añadir aceite de oliva y la sal. Esto ya va teniendo mejor pinta. Pero, podemos hacerlo un poquito mejor. Daos cuenta, que al crear estos encabezamientos, podemos editar directamente, solo este párrafo. Sin tener que editar toda la página entera. Esto es muy útil, especialmente en páginas que son muy grandes. Entonces, le damos a Editar. Y vamos a ponerle un puntito aquí. Vale. Pan, aceite de oliva y sal. Y luego vamos a añadir otro punto. Nota. Conviene tener una tostadora. Lo conviene porque si no se tiene con una sartén y fuego, no os apañamos. ¿Veis? Al poner el asterisco, automáticamente el formato que adquiere es el del puntito. O balas, balas, valets. No sé cómo se llaman estos puntos. En el modo de preparación, pues estaría bien que estuviese enumerado, ¿no? Porque parece, no se puede hacer toda la vez. Primero tostas el pan y luego añades el aceite de oliva y la sal, ¿no? Entonces, editamos este apartado. Y la forma que tiene Crabgrass de enumerar es poniendo una almohadilla y un espacio. Tostar el pan, añades el aceite de oliva y la sal. Entonces, poniendo esta almohadilla, guardamos automáticamente, fijaos. Se pone aquí la numeración. De esta forma, si ponemos un punto entre medias, poner el pan tostado en un plato. La numeración se va a actualizar automáticamente. ¿Lo veis? Y entonces, pues así es como se crea una página. Cuando volvemos a la página principal del grupo, vamos a ver, como se ha creado esta página en el grupo, que aparece aquí. Receta exquisita. ¿Vale? ¿Y cómo hacer para que esta receta exquisita, pues yo qué sé, yo creo que ahora es una cosa importante, ¿no? ¿Cómo hacer que esta receta exquisita aparezca aquí, en las cosas importantes? Muy sencillo. Lo primero que hay que hacer es copiar la URL de esta receta. Copiar. Vamos a la página principal. Y editamos las cosas que ahora son importantes. Solo hace falta seguir la estructura del probando, ¿vale? Se pone entre corchetes el link. Y esta forma aparece... ¿Dónde está? Actualizamos. Pasa algo raro. Yo pensaba que aquí iba a aparecer... Esto de aquí parece que no. No pasa nada. Si quitamos los corchetes, a ver qué pasa. Ah, si no ponemos los corchetes aparece el link. Pero, claro, cosas importantes ahora probando. Y luego aquí... Una URL muy fea. Yo creo que aquí ponga receta rica. Y que al pinchar en receta rica... Me lleve a esta dirección. Entonces, para ello, ponemos entre corchetes receta rica. Ponemos un guión y el símbolo de mayor. Ponemos una flechita. Y cerramos el corchete. Entonces, esto es lo que vamos a tener que pinchar para ir a este enlace. Muy bien. Guardamos. Y aquí lo tenemos. Cosas importantes ahora probando y receta rica. A veces, cuando hay cosas importantes, es recomendable estar siempre al tanto de los cambios que pueda haber en esta página. Entonces, para ello, solo hace falta marcar este cajoncito. Watch for updates. De esta forma, cada vez que haya un cambio en esta página, saldrá una notificación como la que teníamos en el principio del vídeo. ¿Vale? Estará la del principio del vídeo. Pues cuando veas la notificación, le damos a hide, a esconder. Y ahora mismo no tenemos ninguna notificación. Lo bueno de haber marcado esto, es que si otra persona del grupo hace algún cambio en la página, pues nos lo va a marcar y vamos a saber que ha habido un cambio. Veamos si ha habido algún cambio en esta página. Actualizamos. Vaya. Precarriosa ha actualizado la página receta exquisita. Veamos la página. ¡Qué rico! Parece que Precarriosa ha probado la receta y le ha gustado. Y así es como se crea una página en el KrapRash. Cómo se añade el link a la wiki. Paso crucial y muy importante para que no se pierda. Y cómo se siguen todos los cambios que vaya a haber. Como ya hemos visto el cambio, pues vamos a esconder esta noticia. Y ya la sabemos. Muchas gracias por vuestra atención. Y cualquier duda que tengáis, no dudéis en preguntar a la persona que os esté proponiendo usar el KrapRash. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!